Hola familia, como ven he adquirido el nuevo Apple Watch Ultra 2 y mañana me voy de viaje así que vamos a pasar un blog de viaje y con el Apple Watch Ultra 2 para ver cómo dura la batería y ver las funcionalidades que le podemos sacar a este dispositivo. Así que vamos allá. ¡Gracias! Acabo de desbloquear el hack definitivo para poder subir la maleta a la vía. En lugar de estar esperando todo el rato en la cola, pones la maleta Kitsiki, te sientas enfrente y evitas toda esa cola. Otra de las funciones guapas del Apple Watch Ultra es ponerte aquí los Maps o el Google Maps y simplemente mirando tu muñeca puedes llegar a tu destino sin tener que sacar el mal. Bueno, como has visto a lo largo del vídeo, me he venido de viaje, tengo el Apple Watch Ultra y te voy a contar un poco cómo ha avanzado la batería. Lo cogí esta mañana del cargador con 100% de batería a las 8 y media. Hemos estado utilizando el Maps, la aplicación para trackear el vuelo en el que venimos, también he utilizado el Apple Watch para poner tarjetas y pagar y demás. Y bueno, ahora mismo son las 7 de la tarde exactamente y tengo un 81% de batería, es decir, ha consumido un 19% de todo este tiempo. Así que, nada más. Bueno, pues nos hemos venido al templo de Bodo a ver el atardecer y bueno, vamos a ver cuánto queda para el atardecer. Vale, son las 8 y 19 y según esto es a las 10 menos cuarto. Así que todavía nos queda un buen ratito. Pero bueno, vamos a disfrutar de este atardecer en buena compañía. Gracias. Bueno, pues ya estamos en casa. Última actualización del día. Son las 11 y media y tengo un 69% de batería. Así que nada, ahora a dormir y a monitorear el sueño a ver con cuánto nos levantamos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Bueno, familia, pues son las 8 y 50 de la mañana. Ya hace 24 horas y 20 minutos que tenemos el Apple Watch y tiene un 56% de batería después de todo lo que te comenté en el día de ayer y de monitorear el sueño. Así que nada, vamos a empezar el día con un buen entreno. Vamos a correr un ratito. Estoy retomando el hábito de correr, que lo había dejado hace tiempo y bueno, lo tengo que empezar poco a poco. Así que vamos a correr 20 minutitos con el Apple Watch Ultra y a escuchar música a la vez y monitorear un poco todo este entrenamiento. Vale, carrera terminada y tenemos un 51% de batería Creo que antes teníamos un 57% así que bueno, hemos perdido más o menos un 6% de batería durante el entreno, pero vamos, me queda la mitad de la batería y llevo ya más de un día entero usándolo. Así que bien, súper bien. ¡Suscríbete al canal! bueno pues me encanta empezar el día si estos días estoy de vacaciones o sea que tengo más tiempo libre y cuando no toque trabajar por la mañana lo primero que me gusta hacer es hacer deporte en ayunas así ya me lo quito de encima y me siento más realizado durante todo el día porque ya he hecho ese deporte así que nada ahora vamos a tomar un buen desayuno y a podernos ayudar un poco este blog por cierto acaban de tocar a entregarme un paquete y es que ya me ha llegado mi nuevo paper light para instalar en mi nuevo ipad air m2 como te decía en otros vídeos en el anterior ipad que tuve el de novena generación también le puse este protector de paper light ya que me encanta muchísimo la simulación que hace de como si estuviera escribiendo en papel así que bueno si quieres ver más de este accesorio del ipad te lo dejaré en el siguiente vídeo que se vendrá en el canal que serán los accesorios top para tu ipad hoy de momento seguimos con el blog por cierto me olvidaba son las 11 y 42 y tengo un 46 por ciento de batería en el apple watch ultra 2 y y y y y y y y y La comodidad que te da la Apple MagSafe Wallet, ahora tengo que cogerla, simplemente hago así. ¡Hombre! Se me olvidaba comentar también que todas las tomas estas que grabo con el iPhone, yo las controlo con el Apple Watch, porque en la pantalla puedo ver lo que estoy grabando. Entonces eso también consume batería. Y ahora por ejemplo también estoy utilizando el MAPS de nuevo para moverme por aquí. Así que eso, son las 5 y 35 y todavía me queda un 31% de batería. Yo creo que vamos a llegar a las 48 horas. La verdad que lo del MAPS en el Watch es una comodidad, no tienes que estar sacando el móvil para mirar por donde vas, pires la muñeca y listo. Y además, súper discreto por si vas por algún sitio así medio chulo. ¡Suscríbete al canal! Bueno familia, pues como habéis comprobado, el Apple Watch Ultra 2 ha soportado perfectamente dos días completos de uso intensivo. Desde controlar la cámara del iPhone con el Apple Watch hasta los MAPS, notificaciones, entreno, monitoreo del sueño, utilizar el Apple Watch para apagar, música, aplicaciones y muchísimas otras cosas que he estado utilizando a lo largo de estos dos días y aún así ha aguantado perfectamente 48 horas. Por lo tanto, si utilizamos el Apple Watch con un uso más normal, que por ejemplo implicaría simplemente el quitar tanto uso del control de la cámara, seguramente nos hubiese durado un poco más de dos días. Así que la verdad que muy buen dispositivo y la batería totalmente recomendada. Así que nada, que Ada haya mostrado que en mínimo dura dos días la batería del Apple Watch Ultra 2 y por tanto voy a ir cortando el blog ya por aquí. Y bueno, si quieres seguir viendo contenido del Apple Watch Ultra 2 puedes suscribirte al canal por aquí o puedes ver también el siguiente vídeo que YouTube cree que te va a gustar que te lo dejo por aquí. Hasta el siguiente vídeo, chao.